Música Una noche más y no encuentro que hacer para dejar de pensar De tus labios, tus ojos, tu boca y otras cosas más He buscado en tu piel un camino que ayude a olvidarme de ti Que me obligue a vivir otros sueños, no entiendo que hiciste de mi Entonces porque me dijiste te quiero, si sabías que no era así Porque tu nunca cerraste tu puerta y hubieses dejado partir Ahora te marchas para mi, creo que fácil, olvidas que muero por ti Y si el amor es así, no hay razón de vivir Si no estás junto a mí Si te vas, no lo puedo evitar Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar Si te vas, no lo puedo negar Soy culpable pero tu nunca debiste aceptar Porque a mí me duele este adiós Porque a mí me duele este amor Si te vas, no lo puedo evitar Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar Porque a mí me duele este adiós Porque a mí me duele este adiós Porque a mí me duele este adiós Porque a mí me duele este amor